Se declara que han sido electos para integrar la mesa directiva del Senado de la República las siguientes senadoras y senadores. Presidencia, senador Alejandro Armenta Mier. Vicepresidencia, senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Tres rondas de votación tuvieron que realizarse para que la oposición en el Senado cediera terreno a Ricardo Monreal y así aprobar la presidencia de su correligionario Alejandro Armenta en la mesa directiva del Senado. Un proceso legislativo que culminó rozando el límite del calendario por los amagos y contratiempos en las votaciones y que arrojó luces sobre claroscuros a la hora de las definiciones políticas. El primero, naturalmente, se dio en la primera votación, de la cual salieron 52 votos a favor, 55 nulos, votos, 4 diferenciados, 1 en duda y 10 votos en blanco. Por ley, los votos en blanco deben ser considerados como positivos. Pero tras la cerrazón de la minoría de respaldar la propuesta, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, solicitó barajar una nueva votación, argumentando que, al menos en esta ocasión, se requería tener certeza del sentido en todos los votos. No queremos que haya duda. No debe de haber duda al inicio de una legislatura en su mesa directiva. Y, por tanto, a nombre del grupo parlamentario mayoritario, le solicito pueda hacer una repetición de la votación. Me parece que corresponde por esta Cámara a un error histórico, porque se desatiende lo que es la pluralidad del Senado. Entonces vino el repechaje. Le pido a todas las compañeras y compañeros que se preparen a emitir su voto. Voy a dar lectura en su momento del nombre de cada una y cada uno de ustedes y esperaremos a que, de manera personal, depositen su voto. Senadora María Guadalupe Covarrubias. No está. Senador César Arnulfo Cravioto. Tampoco está. Senadora Jean Andrea Cruz Blackledge. Senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Con 120 boletas entregadas a las y los legisladores, Alejandro Armenta se quedó a un solo voto de conseguir la aprobación. Pero la mayoría de Morena alegó turbiedad en el proceso, pues la secretaria de la mesa directiva, la senadora Verónica Delgadillo, había anunciado los resultados a su bancada antes de darlos a conocer a la Asamblea. ¿En dónde se puede una secretaria sin que se haya concluido el proceso de votación ir de la mesa con documentos que están trabajando en la mesa a su grupo parlamentario? No importa lo que sea. Se llevó documentos de la mesa directiva a su grupo parlamentario. Eso en ningún lado es correcto. Y de nueva cuenta, se votó. La tercera fue la vencida. Con apenas 65 votos, Alejandro Armenta fue electo presidente de la Cámara Alta. Los resultados inmediatamente se reflejaron en los rostros y ademanes de la bancada de Morena. El senador Alejandro Armenta Mier obtuvo 65 votos. La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, 113 votos. Con un margen reducido, Alejandro Armenta fue electo presidente. Las bancadas del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural aplicaron una nueva jugada. Dejaron ver que sus planes para la dirección de los trabajos en la Cámara Alta eran otros. Sin haber participado oficialmente ni aparecer en las opciones de la cédula, los grupos minoritarios emitieron 52 votos en favor de Ricardo Monreal para respaldarlo como presidente de la mesa directiva. La mayoría de Morena reclamó esta acción, que tomó como un intento de dividir a su grupo parlamentario. Y es que horas antes la oposición negó que propondría a Monreal, su interlocutor con los grupos de mayoría y aspirante declarado de la carrera presidencial. Con un semblante serio, después de fracasar en dos ocasiones para dirigir a su correligionario, Alejandro Armenta, el zacatecano agradeció el gesto de la otra ala del pleno. Creo que es un gesto auténtico y eso a mí me hace comprometerme más con mi comportamiento personal, pero también con mi propia definición constitucional. Cada día que pasa me doy cuenta que es necesario que defendamos nuestra autonomía. Luis Francisco Soto, Canal 14 ¡Gracias! 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 Gracias.